¡Buenvenida en Ban Rofe con Toni! Ahora que nos estamos yendo cerca a Tico. Rofe de Tico. Tico es un gato que tiene 27 años de edad. Tico tiene 10 años con su Rofe. ¡Mind you! 27 años de edad. 10 años con su Rofe. Camina de parada. ¡Ami! Tico tiene 27 años. Nos estamos en fiesta. Correqueiro. Tico tiene 20 años con su Rofe. Tico tiene 10 años con su Rofe. ¡Mind you! ¡Mind you! ¡Tico! ¿Cómo estás en tu casa? ¿Cómo estás en Martín? ¡Buenvenida en mi Rofe! ¡Mind you! ¡Mind you! ¡Mind you! ¡Mind! ¡Mind you! ¿Cómo estás en la 11? ¿Cómo estás en la 11? ¿Mind you? ¿Cómo estás en el principio? No, no. No. No, no. No, no, no. No. No, no. No. Así no va a comenzar. Bacana, dos postos regalos. No te volví, no te volví. 27 años. Gracias Dios. Gracias Dios. ¿Cómo empezamos a botar aquí? El tiempo va a tener 17 años. Te voy a mostrar. Vamos a comenzar aquí. Esta es bonita. Esta es la planta. Esta es la planta. Sí, la planta es lo que es chiqui, chiqui, pimentón, selda, cuando es delicado. Sí. Si. Solo. Sí. Para que se sienta aquí, se sientan por la vida. Para que se sienta más la planta. Sí. Aquí no te volví. Aquí no te volví, no te volví. Aquí está más la planta. Ahora te volví. Aquí no te volví. Aquí no te volví. Haciendo aquí un cimán, todo el bula foco. Todo el bula foco. Como es la primera vez que ha comenzado el bula foco. Sí, el bula foco. ¿Cuántos días tengo que quedar en la cama? Aquí no tengo tres cimán. Tres cimán. ¿Qué más tengo que decir? Si voy a largo, aquí no tengo celdas. De cimán que no tengo comienzas. ¿Cuántos días tengo? Aquí no tengo un cimán y medio. Un cimán y medio. ¿Número de uno o de cómo hay un cimán? De cómo no acabo. Aquí no tengo cimán. Aquí no tengo cimán. ¿Cuántos cimán? 400 cimán. ¿Cuántos cimán picos? Aquí dos cimán, voy a poner 400 más. En el mes de diciembre, voy a tener un candidato. Voy a pedir un poco más. De nuevo, aquí no tengo 400 cimán. ¿Cuántos días tengo que tener? Aquí no tengo tres cimán. Tres cimán. ¿Cuántos cimán picos? Sí, muy rápido. Sí. De기 ser más. Cuenta pura para poner 400 más. ¿Cuántos cimán, por qué picosاج se quedan? ¿Cuántos días picos dugood? Dúrgamos 4 lunas. Picos des grύos 2 lunas. Dúrgamos 8 lunas. Así que el arcante lejosłych son bastantes. ¿Super así? Sí, Нúmero de una cimón y menos, no. ¿Sabes qué minas todo vacato? Me gusta papaya, me gusta un shake de papaya. Papaya es un poco más y un poco agua. Ok. Después de un poco grande, no me gusta agua. Un poco grande y no me gusta agua? Un poco agua. Mira, es muy papaya así que eso. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes? Un año, casi dos años. ¿Papaya es un palco? Estas quedan constantes, ¿no? Quedan. 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 ¿Puedo esperar? Sí. Si. Si. Puedan esperar, pero no me gusta mucho. ¿Papaya es un poco más? Sí. Un poco más de dos años. ¿Papaya es un poco más que se me hace? Se me hace mucho más. ¿No se me hace mucho más? No me gusta. ¿Puedo esperar agua más? Sí. Si. ¿Aguas más más? ¿Cuál tipo de más? Más de galinha. Ah, esto es un mes de que brito, pero me acuerdo con un mes de que el niño es más mejor. Sí, miñón, esto es todo el sinko, pero sin que... Bontaje, ¿qué? Bontaje, entonces sud. Sud. Te mesta, pero te mata bien más sud posible. Mest de que el niño. Entonces, esto es lo que queda crece, fuiste arriba, fuiste abajo. Mest es la solución. Si, pues, si tú lo que más de que el niño, guarda el culo para un buen caos. Te aseguro que sí. Elmerick, vamos a que pinta. Esto es lo que es extraño, pero es que pinta real. Bienvenidos a Yonca Time Center. Hoy día, espero que comienzan a plantar. Aquí en el Yonca Time Center tenemos diferentes sortidos de tierra. Tenemos tierra de buena calidad, de marca europea. Tenemos tierra de 45 litros de cooper leidense. Tenemos tierra de 35 litros de organico. Tenemos pit moss, que podemos usarlo. Lo que tenemos que tener tierra de buena calidad. Tenemos la conservación de tierra. Tenemos la tarja de buena calidad. Tenemos que entretener, que es lo que es la tierra. Aquí tenemos tierra. Tenemos la tierra. Tenemos tierra que nos va a poner en verdena. Entonces, vamos a poner la botella. En el momento que vamos a la botella, la botella queda fuerte. ¿Esa aquí te mata de pinda? Sí, eso te mata de pinda. Contame los ciclos de pinda, ¿cómo es el trabajo? Una pinda, vamos a abrir pinda. ¿Buestamente pinda? Plantar la ciaia de un canal. Una pinda de una casca. Sí. Vamos a abrir. No abrir todo. Cráque. Entonces, plantar cada camino de canal. Entonces, meto una ansia, después dos semanas. Entonces, después de cuatro lunas, la botella está en pinda. ¿Esa aquí te mata de pinda? No, es directo. ¿Esa aquí cuánto tiempo? Esa aquí cuatro lunas. Esta clapa saca a cabo. ¿Esa aquí para allá? Sí. ¿Esa aquí para atrás? ¿Esa obra que mata? Si entra aquí atrás, entonces, me da la canada entera, me da la canada, 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 me da la canada. Me da la canada, me da la canada, me da manzana, me da la canada. Me da la canada. Tocas duras. ¿Cuál es la canada? Me da la canada. Tocas duras? ¿Cuál es la calada? No. Tocas duras sin pyramides. 2 años, 3 años, 3 años. Si como fuerza, me tengo 100, 3 años. ¿Para que vengas así como fuerza? ¿Quieres botar esos buenos trabajos? Que buenos trabajos, trabajos, plantas. Si. ¿Puedes hacer una fiesta? ¿Puedes beber alcohol? Un poco. ¿Puedes hacer una? Un poco. ¿Puedes ir bien? ¿Puedes hacer una planta? Está muy bien, es obvio. Una planta enầu de comerse a tu lado. Cuidarlas como contar. Cuidarlas que como plantas. Un Jason, no Lo visto aquí como naughty. ¿Maldita es una planta ya había? ¿Qué es lo que te piensas? Me mette un par de steaks de menta. Menta, así que quité y luego los steaks. Sí, y ahí va bien también. Me tengo oregano en la casa, me tengo menta así. Antes aquí me tengo que tener agua. No, me tengo que tener toda. ¿En qué? ¿En qué? En la casa. ¿En qué? En la casa. ¿Por qué? No, no me voy a casa porque no me sé lo que pasa más de un día. No, yo me voy. ¿Por qué? No me voy a casa porque me tengo que tener agua. ¿En qué? No, no me voy a comer. Más tiempo me tengo menta. Aquí en la noche tenemos? Batata. En la noche es mata, no se corta de mata. La gente va a quedar brito. Entonces, esto queda así aquí. Esto queda así aquí. Entonces... ¿Es bueno de un hrabatón? Es bueno para tener una batata. Ahí voy a mostrar cómo la batata sale. Ok. ¿Cuánto tiempo la batata esta? En tres lunas. Después después en cuándo la batata? Después tres lunas. ¿Cuándo la batata? En cuándo la batata�ula con el agua. ¿Cuándo la batata e la batata? No, me da planta, me da vete a comer picheno, me gusta comer como terraso. Menos carne es posible. Si, menos que es posible. Ope, selda, pimentón, sibojo, panoflo. ¿Quién es que se puede grabar? Okey. Se me da rosera, yucca, batata, panpuna, que se engan, se me da forza, como es inicio. Si, que vení, bodi, 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 jeit esta perdura. Uhum, voy por bodi. ¿Qué es lo que se llama? Me inche, ir para arriba. Me inche que va para pipa, para pesca? Si, te entende, se me da opaip, se me da opa, me da penda. Me tengo suerte de arriba y ver el suelo, en finca, que te caos, yucca, así de aquí, yuung, me inche. Me inche, así de aquí me inche de presa. Participadito. En Venezuela, dos días. Pero hay un café que me gusta. El clima es mucho más húmedo. Así es. Es grande. Un tipo de gente. Un tipo de gente. Porqué. Porqué. Sí. En Venezuela. En Venezuela. Porqué. Porque tengo un café. Y tengo una gran cantidad de azúcar. Y la 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 azúcar. Increíble. ¿Qué te hace por vida? Siempre que estaba tan fácil, ¿por qué me querías hacer algo para mí? Antes de que era con esta planta. Prende de lo que da mi vida. ¿Una vida buena te requería algo específico? Salud. Entonces, es habilidad para hacer cosas que estén felices. Es tranquilidad para hacer cosas. Voy a sentir muy rico en todo momento. Mi tata. Ella siempre tiene una escuela. Porque es algo que me tiene disciplina para lograr. Mi vida está buena y mi vida está buena. Sí. 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 Lo que está hace vida buena está en Abo. Introduciendo Vida Nova Life. Con productos nuevos de pensión individual, seguros de vida y más. Vida está buena. Seguir con Vida Nova Life. Salud. ¿Cantar nada? ¿Están todosндicos? Lo que está paseando aquí, nosotros tenemos un buen condillo. ¿Buen condillo en una sola? Aquí tenemos un buen condillo de agua secada. Entonces, youced your stillos estados. Su ojito está tranquila y charla. Tiene muchos제를 más almas. ngu significantes con el color. ¿Qué es una 실버 intestinal con la azuática de un buen moro? Esta gita es unco y el cazón no gusta. Ah, ok. Vamos a ver. Esta es un bónch, otro es un largo. Un largo. Un estoba. Pero esta gita no tiene que ver más tanto. Porque pueden comer. ¿Qué barrio, barrio? Manas, sentiores, dan preto. Sentiores, dan preto. Ok. Si no hay nombre de verdad. Dan preto. Es tierra de naturaleza. Es tierra, ¿no? Si. Es nuestra propia suerte. Porque es nuestra propia suerte. Dan preto. ¿Agua te caigo primero? Agua. Ya. Si hay una guía de agua, se muro en el agua. Pero bueno, este es un poco más grande. Pero bueno, es muy bueno. Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? Hemos de finca de llamo. ¿De finca de llamo? Vamos a hacer finca de llamo. ¿Esto es? ¿Qué tal? Es verde yambo. Cuando yo solo gusta, comer yambo. ¿Yambo botan en la semilla? Sí. Acá fue y aflo. Fue de semilla a mes, y más atrás. Es un grupo grande, dos metros secos. Entonces, dentro de la semilla, en un chiquitito fresco, es muy planta. Entonces, ¿qué tal? ¿De qué crees? ¿Of, botan en directo? No, es directo. ¿Esa aquí puede nacer directo? Sí. ¿Cuánto tiempo hay yambo aquí? Exacto, dos lunas. ¿Cuánto tiempo hay? Seis lunas. ¿Seis lunas duras? Sí. ¿Seleve que se hagan? Sí, eso es muy bien. ¿Que crees que hay yambo? ¿Coscha yambo? ¿Y el mate? No. ¿Eso sigue el nube? ¿Cuánto tiempo sigue el nube? Seis lunas. ¿De nuevo? ¿Cómo se viene a la semilla? Dos lunas, se viene a la semilla. Dos lunas, se viene a la semilla. Ok, ok, ok. Seis lunas y está aquí. ¿Y aquí? Sí. Yo tengo dos bajos que te llegan. Dos bajos que te llegan. ¿Y tú tienes esposa que te llevas? Sí. ¿Esposa que eres grande, brother? ¿Cómo te llevas la pampa? Me he hecho una cadena con gata pila. ¿Gata pila? Sí. ¿Te llevas la cadena? Yo tengo una pampa en el motor. Una pampa por la mitad. ¿Esposa en la historia de Japón? Lo que tú te llevas en las plantas es una plantas de las plantas. ¿Qué sale? Gracias a ti llevas. Lo que tienes que ponerse en esa planta. Lo que tienes que ponerse en la planta. Lo que tienes que ponerse en agua para ganar. Pero si tienes que ponerse en las plantas ¡más! Si tienes un buen problema, quieres lo que tienes. Luego te llego bien, te llego y lo leo. Te llego un hecho muy bien. Fue en mitad de los 6 años. ¿En mitad de los 6 años? Sí. ¿Vas a vivir todavía? No, todavía no. ¿Vas a ir a trabajar? Según el tiempo, vamos a plantar, plantar, plantar. Con un poco material. En el momento, vamos a trabajar. Seguimos con fuerza. Todo lo acabo. Entonces, ¿túrbos verduras? ¿Qué puedes hacer? En la margen de otra banda. ¿En la margen de otra banda? Un bebo de la luna de la sabra. Un bebo de la la viajada. Ya, una parte. ¿Ouen, o no? Lo que no se oscuro. Una parte más importante de las FARCAS. Un supercambio, ¿no? Ya, una parte más importante de las FARCAS. ¿En qué más importante de las FARCAS? Sí. La parte más importante de las FARCAS, ¿no? Un otro, vieron un tema muy bueno. Es un poco más calor, de la parte más limpia, es un poco más grande. Y está, pero está jurado, porque yo hago susqueira uno de vosotros. Si por. Bueno, ahora que pasó es de mitad de veces para mi país, arriba de la implantación, para controlar. Entonces, ¿por qué? Nosotros vamos... ¡Let's go! Estamos. ¡Vamos de un genio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!